Buenas tardes, vengo a nacionalizarme mexicano. Uy, chale, otro que cree que es muy fácil ser mexicano, ¿no? A ver, ¿qué nacionalidad tiene? Yo soy guapísimo, por supuesto, pero soy argentino. A ver, vamos a empezar. ¿Es usted puntual? Sí, claro, soy puntualísimo. No, hombre, ya empezamos mal. ¿Trabaja usted los lunes? Claro, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver la panza. ¿Cuál panza, por favor? No, 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 oiga, lo aporta usted con mucho garbo. Aquí la panza se usa más pulquera, como quien dice más codonga, hombre. A ver, ¿sabe usted al borear? No, no, no tengo ni idea de lo que es eso. A ver, yo le voy a enseñar. Este, yo le digo, por delante. ¿Y yo qué contisto? Me agarras. A ver, otra vez, por delante. ¿Me agarras? ¡Oh, ingeniosísimo, ingeniosísimo! A ver, otro, por detrás. ¿Me agarras? ¿Me agarras? No, 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 no. ¿Me agarras? ¿No? ¿Sabe qué? No, oye, no sé los requisitos, ¿eh? ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya la cosa va cambiando, ya nos vamos entendiendo. ¡Ah, qué bárbaro, eh! ¿Le habían dicho a usted que es igualito a Pedro Infante? No, pues no. ¡Eso! ¡Se vienen ahí! Este argentino como usted y como yo acaba de entrar en la diversión desconocida. ¡Hola! Yo soy Roberto, pero mis cuates me dicen Roberto. Hoy les vengo a dar unos consejos sobre el automóvil y sus partes. No las suyas, las del automóvil. Miren, lo primero que les quiero decirles es que si alguno de ustedes tiene entre 18 y 20 años, pues es que tiene 19. Ahora, si les pasa eso, yo les recomiendo que vengan y se pongan aquí en la defensa y se traigan su cartilla. Ahí se las liberan, ¿no? Ahora, todos sabemos que el coche es muy importante para impresionar a las chavas, ¿no? Entonces, cuando vaya a ver una chava, llévense esto, miren, esto. Esto es por si le fallan los valeros al coche, entonces usan eso. Se pueden quedar a platicar con él, nada más que es muy vanilloso, siempre está yo, 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 yo. Bueno, entonces, miren, es muy importante que el coche, ya sabemos que a las mujeres de pronto les gusta que sea deportivo, pero no les gusta tanto. Tampoco les gusta tanto que tenga vestiduras de piel, ni que tenga rines de magnesio. Lo que a ellas les gusta, fíjense, les voy a decir un consejo, es que el pedal del acelerador, del cloche y del freno sean grandotes. Así es, van a saber que ustedes pisan fuerte. Y de paso, pues, que calzan grandes, ¿no? Que, por cierto, yo en eso no tengo ningún problema, porque yo, pues, tengo palanca al piso. Sí, pues, no es por dárselas a desear, la verdad. No. Sí. Ahora, por último, les quiero decir algo sobre el asiento de atrás. El asiento de atrás es un mito. No existe. O sea, a las mujeres no les importa el asiento de atrás, ellas prefieren los cuartos. En serio, o sea, cuando hace frío, pues, se les encienden las altas y ya se ponen las cosas. Bueno, ya me tengo que ir. Ahí nos vemos la próxima con más consejos sobre automóviles y la vida. ¡Adiós! Diversión desconocida. Pues, la verdad, es un programa que, la verdad, no está... Es bueno, la verdad, es bueno. Es muy bueno, es un programa muy bueno en la televisión. Es el mejor programa en la televisión en México. ¿Te gusta Diversión Desconocida? Está padrísimo y está chido. ¿De veras te gusta? Sí, papá. Gracias, hijo. ¡Qué bueno!